Le dicen Sóncora que si se pronuncia rápida y varias veces es corazón y eso es precisamente lo que pone Daniel Marcos en cada una de sus peleas He soñado muchas veces con ser campeón mundial de la UFC y este es el momento Hasta esta entrevista, el guerrero peruano lleva 15 peleas invicto y ya se encuentra firmado por la UFC que es la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo ¿Cómo pasó de pelear en la famosa perrera de Breña a los octágonos más importantes del mundo? Para contarnos los sueños que le faltan cumplir y todo lo que tuvo que sacrificar para seguir sus metas Hoy en Ventana, Daniel Sóncora Marcos Encantado de tenerte por acá, Daniel Marcos Sóncora Me llamaba la atención porque muchos en las narraciones y tal te mencionan como Sóncora y no es un apodo o no es un ACA reciente más bien es uno de muchísimos años atrás desde joven y tiene que ver un poco con tu pasión en el fútbol con la cercanía con tus amigos en Breña Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación me alegra estar aquí en realidad, mira, esto fue hace ya el tema de lo que es Sóncora fue hace mucho tiempo o sea, eso ya es de niñez entonces ha pasado el tiempo y se me ha seguido manteniendo el apodo entonces mucha gente antes yo sabía el apodo qué significaba pero antes gente pensaba que era mi apellido porque suena como Sóncora un apellido en realidad y cada vez que le dicen no, es lo que me dicen a mí siempre me preguntaban el por qué pero yo no lo decía nada pero ahora que la gente me pregunta si se lo puedo decir porque es algo normal Sóncora lo repites varias veces y sale corazón entonces yo siempre al momento esto nació porque cuando nosotros jugábamos partidos ahí en las torres éramos todos los días éramos esos chubulos que jugaban partidos desde la mañana hasta la noche y no nos cansábamos hasta la tarde entonces eso nació de ahí porque siempre éramos aguerridos para jugar y todo entonces yo siempre yo me gustaba ser así meterle como se dice al 100% todo y tú eres un luchador al 100% ¿hace cuánto tiempo? al 100% empecé a los 19, 20 años aprox esto fue algo ni yo me imaginé que iba a llegar bueno que estoy en las grandes ligas ahora pero fue improvisado o sea fue algo como que si yo te digo hoy estoy en el gimnasio y te llamo y te digo vamos a buscar un gimnasio de MMA que he visto y de vale todo lo decía antes y yo ok vamos no me vale el problema y llegaba en ese momento y me no era algo como lo que tú soñabas de niño no, no, no ¿qué quería ser de niño? de niño quería ser un ingeniero ¿en qué especialidad? ingeniero de sistemas siempre la computadora me atrajo mucho ¿y qué es lo que define a una persona para decidir digamos ganarse la vida partiéndose la madre con otros ¿no? en el cuadrilátero donde además todo puede pasar esto no es coreografía ni nada es una cuestión donde exactamente tú entras entero y puedes salir en partes ¿eh? sí en realidad no pienso yo así ¿no? pero cuando se ve cuando se ve en las peleas ahora que está en las grandes ligas se ve que la gente y la gente es porque no se rinde o sea son muy duros o sea puedes estar cortado y puedes estar sangrando y no hay problema o sea tienes que ellos o sea en ese momento no puedes decir que no tienes que seguir 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 y ahí viene ahora yo creo que la gente no se rinde porque ves mucha sangre ¿no? la gente es porque es el honor es el orgullo que tienen llegar a las grandes ligas y tienen que demostrar que están hechos para para seguir avanzando pero además uno tiene la impresión porque me imagino en el ring que si tú recibes un golpe o tal tú estás en el calor del momento pero la mamá la familia que lo ve en la tele siente ese golpe por mil sí por supuesto ¿no? una madre ¿no? ¿quién? ¿qué madre va a querer que le golpeen a su hijo? claro pero mi madre fue comprendiendo lo que amaba lo que comencé a amar que es en las MMA ahora ella se siente orgullosa de mí ¿ve las peleas? ve las peleas pero con los ojos tapados o sea con los ojos entretapados ¿no? con las manos entretapados claro entonces nada o sea también sé que ellos están pendientes de mí son una parte como yo estoy en el sur de la Florida entrenando porque llevo todo mi campamento entonces no lo puedo llevar aún entonces estoy luchando por ello también para que ellos vean cómo se desarrolla cómo desarrolla el campamento allá y vean lo profesional que es hacerlo ese es un muy buen punto porque si bien este deporte bueno la UFC el valetodo como le llamaban también cada vez ha ido ganando mayor cantidad de seguidores hablando de competencia de élite te pasa a ti pero recuerdo en un momento donde estaba compitiendo luchadores como Maicelo en el box y tal tenían que irse a Estados Unidos a entrenar porque siempre he escuchado esto de que la preparación es abismalmente diferente ¿no? sí en realidad la preparación que tienes para las grandes competencias tiene que ser lo primero que es psicológicamente eso es lo que primero tienes que trabajar lo que yo siempre trabajo es la psicología a dónde vas a entrar qué es lo que vas a hacer qué es lo que está pasando porque si puedes hacer muy fuerte en los de gimnasio puedes hacer muy fuerte entrenando pero si no tienes la cabeza para entrar y saber que tienes que hacer el trabajo duro y que ese es el momento apropiado que lo tienes que hacer entonces de nada vale estar en el gimnasio ¿cuál es la rutina de un luchador UFC que ahora tú representas? además tú tienes 15 un invicto 15-0 y las últimas tres peleas en la UFC con victorias además por cierto la última polémica polémica no polémica sino cerrada polémica en el sentido de que te anuncian ganador en Londres imagínate más qué plaza una plaza de carrera de tradición y con un abucheo del público que evidentemente estaba por el local exacto mira esta pelea en realidad fue muy buena para mí para ver que yo puedo lograr grandes cosas estaba peleando con un top 20 David Grant que ha pasado por gente muy dura entonces este es un para mí yo la gané la pelea los tres rounds los jueces solamente vean dos o uno como ustedes pueden ver estoy aquí no tengo ni un corte ni nada no recibí sentí que no recibí este daño de él yo lo vi sangrando y todo pero como lo digo sangrar es parte de la UFC entonces nadie se va a rendir yo me vi ganar fue una pelea dura en realidad estaba peleando en Inglaterra contra un inglés y donde es la para UFC es el mercado más potente que tiene también que es Inglaterra entonces ganarle por dividida es porque se vio un trabajo duro los jueces vieron mucho impacto que yo hice eso fue hace cuánto unas semanas dos semanas exacto dos semanas nadie podría creer que hace dos semanas tú te has enfrentado en el ring a uno de los 20 mejores luchadores del mundo en UFC imagínate estaría en una ciudad fue duro pensé también que me habían lastimado el brazo porque estaba muy duro ya cuando llegas a enfrentarte a esos oponentes que en realidad se pasan una vida imagínate que él entró creo que fue 2013 por ahí 2013 2015 y yo recién en el 2015 estaba haciendo mi primer pelea en la carrera de Breña claro estaba ahí estaba entrenando entonces ya ahora lo pienso de esa manera y entonces veo que lo puedo hacer en realidad estoy peleando con una persona que tiene 10 años como 10 peleas tiene un buen récord UFC entonces ¿cuál es la rutina de un atleta UFC? mi rutina como es tú ahora mi rutina es así es simple ¿cómo te levantas? ¿a qué hora te levantas? ¿qué es lo primero que haces? es dependiendo los días no puedes hacer siempre todo el lunes se viene lo mismo porque no tienes que siempre variar pero es entrenar lo que la gente para que lo entienda que un peleador de MMA o que quiere ser un gran campeón no puede salir a otros lados tiene que comer entrenar y dormir ese es el habitual que hace una persona ¿a qué hora te levantas? yo me levanto imagínate 7 y media 7 y media 7 y media vamos es un lunes 7 y media tomo un poco un desayuno café con huevos algo ligero entreno a las 10 de la mañana ¿cuántos huevos? no entreno dos dos nada más dos listo pero si como este espinaca espinaca pura como Popeye exacto y es así en batido no no espinaca la planta igual me lo meto no tiene sabor pero da fuerza entonces hago eso en las mañanas como y de ahí me voy a las 10 de la mañana a entrenar después hay variaciones puede ser los lunes me toca grappling grappling para MMA grappling ¿qué es? lucha lucha o sea con un sparring con otra persona exactamente son drills se le llaman que son movimientos que pueden pasar en una pelea o que se sirve para competir entonces hacemos eso un poco de 10 a 12 10, 11 y media y media hora de hacer adicionales siempre regreso a casa me baño como descanso una hora y de ahí de nuevo salgo de nuevo entonces eso es en la tarde a veces gimnasio con IHP y de ahí ya ¿qué es IHP? IHP es perdón es decir un instituto de formación que es de Juan Carlos Santanas que es mi entrenador en el sur de la Florida es una persona tiene su hijo también y toda la gente ¿de dónde se? él es cubano pero radica ya hace mucho tiempo él es mi preparador físico número uno pienso que es el mejor del mundo mucha gente puede pensarlo distinto pero al momento de la preparación él me trabaja mucho la mente él me trabaja mucho el físico él me trabaja mucho el espíritu y yo creo que esas tres partes que la gente tener saber en qué momento como él me dice el trabajo es como tú te vas a la guerra entonces vas a la guerra los que van a la guerra no sienten ni dolor ni felicidad y es la verdad solamente hacen lo que tienen que hacer porque tienen que salir una vez que salgas de la guerra regresas te estás tranquilo pero es algo difícil también estar tranquilo después de la guerra así lo vemos nosotros los peleadores bueno yo lo veo así de esa forma ¿tienes pesadillas? no no duermes sedita sedita es más sueño que he soñado muchas veces con ser campeón mundial de la UFC y este es el momento Dios me trajo aquí confío mucho en Dios Dios me trajo aquí siento que este es el momento este es el momento apropiado para decirle a la gente que tiene que ver un campeón peruano y yo estoy buscando esto es difícil ¿no? para algunos peruanos son muy pocos todavía los que han logrado subir al cuadrilátero de UFC Valentina Shevchenko por ejemplo en femenino también en un momento hay otros peruanos pero como que ha costado ¿no? hay otras nacionalidades que hay muchos más sí claro como Brasil que es Sudamérica Brasil Brasil tiene cantidad 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 pero mira este el trabajo que se está haciendo desde hace mucho tiempo y yo lo estoy viendo ahora que está dando frutos porque ahorita somos cuatro peleadores en un UFC en total hemos sido nueve somos en total ocho no me recuerdo nueve pero ahorita somos actual cuatro de un UFC hoy día pelea un peleador para el Dana White que yo también peleé para un contrato de la UFC y entre las semanas pelean gente durante ¿no? pelea gente de Bellator hace poco ganó un amigo mío que también pelea en PFL Jesús Pinedo entonces ya se va desarrollando creo que lo que es ¿tú has peleado para Dana White? me dijiste yo peleé la primera pelea peleé en Dana White gané gané contra para eso Dana White es el presidente de la UFC que actualmente encabeza digamos todo este ejército y tal y que seguramente tú has tenido oportunidad ya de compartir con su equipo sí para mí este es el evento más duro que hay porque ahí está el presidente para darte el visto bueno decir no aún le falta tienes que ganar gustar y sorprender son tres factores para entrar a la oficina gustar ganar y sorprender imagínate esos tres el luchador aparte de ser técnicamente un buen peleador y tal ¿necesitas cierto carisma? sí por supuesto la gente dependiendo de qué carisma o sea de hacer algo extraordinario algo diferente ¿de eso me hablas? ¿puede ser? de carisma se puede entender algo que hace que la gente le guste verte pelear exacto eso es lo que él ve o sea él ve cosas que haces que haces rodillas voladoras metes codos metes algo sorprendente verte es un show exacto eso es lo que vende o sea la UFC a nivel mundial porque tienen excelentes peleadores que hacen show y uno de los máximos referentes también de un UFC tiene orígenes peruanos Jorge Masvidal dejó una huella se retiró recientemente si no me equivoco hace poco hace poco pero imagínate él era portada de los videojuegos y todo y todos en la industria también saben mucho de él creo que son me imagino referentes que tú has ido chequeando a lo largo de tu participación sí claro que sí en realidad Jorge Masvidal también tenía pario justo al evento que peleaba con Gilbert Brandt en Miami pero no pude ir por temas que están un poco mal pero sí o sea con el tema que me has hecho algo recordar que cuando tú vas al UFC que está en Las Vegas que vas para entrenar te encuentras con todos entonces cuando yo veía me recuerdo hasta ahorita que yo veía la televisión y veía pelear en UFC y ahora estoy ahí entonces es algo que a veces pienso pero no puedo pensar mucho porque no me gusta sorprenderme mucho si me gusta estar tranquilo pero sí es algo que esto va a quedar en toda mi vida lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer durante lo que pase los años y ahí cuando retrocedemos años atrás y nos vamos a esas épocas la perrera de Breña es el inicio un poco tuyo ¿no? puede ser uno digamos uno de tus primeros grandes cuadriláteros acá en Lima sí en realidad cuando justo estaba como te comenté hace un momento sobre el tema que me llamaron para ir a un gimnasio yo me fui a un gimnasio de Pueblo Libre se llama Guillotina Gin House un gimnasio chiquito ¿con 18 años? tenía casi 20 19 por ahí entonces me voy y me dice y justo había mi profesor Daniel Vázquez Dinamita en ese momento que estaba cortando peso y había cortar peso eso es lo peor que puede haber ¿qué es cortar peso? cortar peso es la persona que se está preparando para una pelea y tienes que cortar los últimos gramos entonces comienzas a deshidratar el cuerpo para saber el peso exacto exacto yo peleo en 61 kilos pero ahorita estoy caminando en 72, 73 entonces yo bajo eso pero llegas a un tope que ya no puedes bajar más y ahí comienzas a deshidratar es duro es duro pero quedas fibra claro exacto o sea haces que el cuerpo se deshidrate exacto pero a las horas comienzas a a deshidratarte y comer y estás grande para cuando en el momento que llegas a la pelea no te ves flaco sino te ves grande igual que yo yo peleo en 61 y reboto a 71 70 cuando haces el pesaje estás en 61 61 61 700 esa hora es pero campeonato 61 200 y cuando subes al cuadrilátero ya estoy en 71 te demoras 24 casi 48 horas en ese rebote si por ahí por ahí pero eras en el colegio digamos donde hiciste el colegio en un estatal Francisco Bolonesi en Breña mismo no 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 ese es en Madalena del Mar yo vivo en San Miguel yo vivo en San Miguel en Madalena del Mar y ahí y eras un tipo digamos conflictivo peleador veías un lornita le metías un lapo eras así o sea no tanto así pero si era bien si eras jodido y te ganabas también tus buenas peleas por ahí si jodido siempre sigo así jodido es parte de mí o sea jodido ya tú ya me sabes como un chulo jodido a los 12 13 14 años y en esas peleas o sea te tocaba dar y también te tocaba recibir claro que sí hasta habían peleas de colegio no sé si recuerdan que habían peleas de colegio unos colegios que habían que ahí de Bolognesi se agarraban ya pero se agarraban ya desde antes de que yo estaba imagínate esa rivalidad que era Francisco Bolognesi con el 72 o por ahí un colegio de San Miguel y son cosas así y te tocaba te tocó alguna vez entrar ahí también claro por supuesto yo siempre estaba ahí me da risa porque yo recuerdo esas cosas de chivolo si pero siempre digamos estuvo la vena tuya de que si había que meterse golpe tú nunca echabas para atrás exacto me hervía la sangre pero creo que fue por mi abuelo porque mi abuelo fue un boxeador no profesional pero fue boxeador fue boxeador tu abuelo si siempre me decía no lo sé en realidad porque no lo sé pero mi mamá siempre me contó que mi abuelo fue un boxeador y que tomaba a veces y se agarraba con 3, 4 y boxeaba ya estaba eso en el ADN ya estaba yo creo que era por eso me imagino que cuando tú llegas a este primer gimnasio y tal llegas para aprender llegas para saber algunas cosas pero darte técnica ¿no? darte tus primeros pasos en ese aspecto si llegaba y lo hacía lo que lo que me decían pensaban que yo tenía ya tiempo entrenando que ya había entrenado cuando me decían tú ya has entrenado tú ya has entrenado dime la verdad pues yo no sabía nada de la calle como siempre he sido y eso es lo que pasó me veían vamos a competir una vez me llevaron a competir lucha gané entonces siempre me gustaba competir siempre he sido competitivo es lo bueno ¿y cuál es su siguiente salto después de estar ahí? de Pueblo Libre me fui a la Perreira de Breña pero fue un tiempo 6 meses 7 meses que me quedé ahí en Breña en Pueblo Libre ¿quién era la cabeza ahí en la Perreira? Daniel Vázquez Daniel Vázquez estaba ahí él era de ahí el paso donde Héctor Ibérico Daniel Vázquez ahí en ese momento era peleador y él me dice llega un momento y me dice Soncora ven estás entrenando solo aquí no te podemos entrenar más porque yo también peleo y acá no hay mucha gente que todavía está evolucionando para que tú subas de nivel para que vayas mejorando te voy a hacer con mi profe Héctor que yo siempre me alumno es buena gente todo este Ibérico tiene un nombre tiene un apelativo ¿cuál es su apelativo? su hermano el Pitbull el Pitbull su hermano y Iván son gemelos son igualitos son igualitos claro y los dos están metidos en lo mismo exacto y Héctor tiene la escuela que yo represento bueno que representaba porque yo represento a Perú a nivel mundial y Iván que tiene otra escuela son diferentes ¿y cuáles son esos primeros coliseos donde tenías tus primeras competencias ¿cómo se llama el coliseo? el coliseo la primera competencia si no me equivoco fue acá en Breña no me acuerdo ¿cómo se llamaba? puede ser que yo tengo un nombre lo he anotado por acá porque estoy seguro que es el Club Chiquián exacto el Club Chiquián en Breña es en Varela no me recordaba mira que ha pasado del Club Chiquián a Londres sí en realidad no si peleabas en Breña en el gimnasio yo me veo unas fotos ahora y a veces solo se paraban o sea el gimnasio el tatame y todo y había peleas amateur es como que yo estoy peleando aquí y había solamente una soga que separaba a la gente de nosotros y la gente se comenzaba a meter así ya recuerdo hay videos también y ahora peleando en Londres pero siempre como lo digo siempre soñé siempre soñé peleando en Londres siempre cuando veía y ya estaba entrenando ya tenía esas visiones ¿y en qué momento tú te diste cuenta yo estoy para esto o sea yo realmente tengo vena para esto y también sabiendo de en qué punto tú decides bueno voy a dejar la familia voy a dejar todo acá para irme allá a tener una vida que va a ser muy exigente fueron dos tipos como dos o tres tipos de escenarios diferentes la primera fue que mi profesor Héctor me ve en la tercera pelea ya profesional y me dice yo trabajaba en una telefonía móvil ganaba no muy mal ni tampoco muy bien ¿cuál era tu cargo? ventas telefonía móvil yo sí me gusta vender porque tienes el tiempo libre y eso y haces tus cosas a lo que haces entonces ya estás tranquilo siempre me ha gustado pero me olvidé ¿qué se estaba diciendo? me estabas diciendo de cómo te decidiste dejar todo para irte para allá exacto entonces Héctor una vez me dice son corazón convierto con él me dice ¿tú amas este deporte? claro profe me dice me gusta ¿tú quieres que tu familia tenga todo con este deporte? sí profe pero no sé cómo hacerlo yo tengo un plan pero tienes que seguir a la perfección ese plan si tú no lo sigues no va a haber las grandes ligas no vas a estar tranquilo económicamente que tu familia esté tranquila económicamente que sea tranquilo porque uno piensa en eso siempre darle la casa a la mamá entonces me dijo lo que tú tienes que dejar primero es dedicarte al 100% a las MMA y estar tranquilo así nada más no vas a tener plata mucho tiempo quizás pero de ahí vas a tener vas a comenzar a cosechar y todo eso va a dar frutos pero de acá mucho tiempo es lo que me dice y yo como a mí me gustaba sí profe yo lo voy a hacer que cuando quiera ya ya no voy a es más mañana renuncia le dije le dije sí y le digo claro me dije así y yo yéndome a mi casa me pongo qué he dicho no sé ni qué he dicho porque estaba feliz porque yo siempre entreno y me gusta entrenar no puedo dejar de entrenar y ya y me decía ya renunciaste no profe ya renuncio pasó algún tiempo así y le dije profe no puedo renunciar porque necesito entrenar ya te dije ya decidí y ya y lo dejaste lo dejé claro fue durísimo ese proceso lo dejaste para entrenar a full con él a full con él y buscar un poco de trabajos que se acomoden ya porque cuando tú tienes un trabajo no puedes hacer dos cosas a la vez es algo imposible porque el cuerpo y cómo sale para que te vayas a Estados Unidos ya esa es la primera cuando me voy a Estados Unidos fue el tema de la pandemia que me contratan la persona que es Lamón que trabaja conmigo en el tema de los que es manager Lamón Lamón es de Carolina de Norte ya faltando eso fue 2021 22 por ahí la segunda pasada la tercera creo una cosa así hola la tercera hola y me voy entonces cuando yo me voy a casar con mi esposa en ese momento fue el 10 en diciembre en enero los primeros días me separo un civil para una cita para casarme el 19 justo imagínate y al día y ahí ya ok cerré todo lo que tenía que cerrar presenté los papeles y todo y dije ya ok perfecto y pero no te van a no te vas a ir si te llaman para que te vayan no no me voy a ir no pasa nada vamos y ahí nomás me llaman cuando estoy llegando a mi casa me llaman me dice Daniel te compramos el pasaje este día este día y le dije justo me compraba el 19 la noche o sea para dejar de llegar el 20 claro y lo hice le dije a mi esposa en ese momento tengo que hacerlo no hay forma que no lo haga era triste en realidad yo también triste porque dejaba al momento de decirlo ok me voy pero cuando llegue el día te acabas de casar no pero cuando llegue el día que me casé y pasé tan disfrutando mientras yo estaba sentado comiendo tomando agua y comiendo nada más no soy de tomar he dejado la pasión para entrar la pandemia desde que me dio el COVID después de que me dio el COVID ¿te dio fuerte? sí fuerte que no me quedé sin aire no pero sí me tumbó la cama vaya pero no pasó a mayores digamos no pero sí sentí el verdadero ese dolor de la espalda que caminas como hacia adelante claro pero eso que caminar al baño te agota demasiado sí 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 sentí eso claro esa recuperación fue de 3-4 meses ah sí y yo pienso en ese momento que si yo no hubiera estado porque justo te iba a tener una pelea en Chile quería pelear y justo si yo no hubiera tenido ese si yo no estaba entrenando yo ya no estaría aquí porque me dio fuerte o sea no me quedé sin aire pero sientes que tu buena condición física exacto ayudó un poco a que me da exacto igual eso a veces yo veo gente como que muy atleta y tal y que la pasaron muy mal con el COVID algunos fallecieron incluso mucha gente decía que no que sí que era mentira que no yo me fui a vacunar al toque no sabes ni bien se estuvo disponible yo tuve las dos vacunas y listo pero después de eso claro después me casé y me fui te volvió a dar COVID ¿te volvió a dar COVID no? no sé ya sí fue una gripe oye ¿y a tu novia dónde la conoces? mi novia la conocí hace mucho tiempo era una amiga de mi prima mi primo tenía una prima pero que menos de 20 años no eso fue los 20 no eso son los 20 y tantos 20 y pocos 20 y pocos no recuerdo cuando tú entrenabas uy esos son problemas pero no se acuerdan pero digamos cuando tú tengo 6 años hace 6 años cuando tú la conoces tú todavía trabajabas en venta seguramente o tenías otros trabajos y a la par por ahí entrenabas 6 años exacto sí o sea ella siempre supo que tú estabas metido en la lucha o sea no fue una sorpresa la primera vez que la conocí no la primera vez que la conocí no después yo la después de tiempo la vuelvo a ver y ya no entonces ahí ya sabía que yo peleaba cuando ustedes empiezan digamos ya a salir como una relación ya tú ya eras un peleador sí claro ya sabía que peleaba ya sabía que era atleta pero nada entonces yo le dije yo me dedico a esto mi paso literalmente toda parte de mi vida peleando entrenando peleando entrenando entonces el tiempo que nos podemos ver no es mucho no le digo ¿y cómo estás manejando ahora? ¿ella ha podido ir para allá contigo? aún no puede ir aún es un proceso como lo digo el proceso es tranquilo es largo si me apresuro no quiero dar un paso como que un desbalance ¿tienes hijos? sí tengo tres ¿tienes tres hijos? sí, tres hijos wow ¿y lejos de ti los tres? sí es duro eso es lo más duro imagino eso es lo más duro pero es el proceso yo no puedo decir nada si ellos tienen que estar conmigo ¿no? es parte por eso me casé en realidad también para que sean lo que tengo lo que me pueda sostener cuando yo que era de repente o sea hay momentos de subidas y bajadas son lo que realmente la disciplina es para ellos porque algún día mis hijos verán ok mi papá no estuvo aquí conmigo pero hizo esto para que nosotros tengamos muchas cosas más mucha tranquilidad mucha estabilidad muchas cuestiones que de repente uno no tuvo exacto entonces sigo contando cuando me voy a Estados Unidos me caso primero me caso todo una gente todos que al momento de irme lloraba porque yo no sabía cuándo iba a venir yo dije me voy y peleo UFC y regreso ese fue mi condición así fue yo le dije a Las Vegas no me fui a entrenar al sur de Miami a American Combat Gym ese fue el gimnasio que llegué primero quedé eso fue algo que me marcó porque me quedé seis meses entrenando literalmente fuerte el profesor Héctor y el tanque me dicen cuando llegues ahí a chorar contra quien sea que te vean esa hambre ya seis meses pasándome así hasta que me daba sobre entrenamientos que es cuando mucho te entrenas te da fiebre al cuerpo te da malestar te da la cabeza se estresa el cuerpo en realidad se me dio como dos veces y yo ya comencé a entender cómo entrenar ya pasaron seis meses tú sabes que el tema económico allá no fue muy bien porque me dedicaba a entrenar y lo poco que tenía ahorrado mandaba mandaba porque en ese momento tenía solo dos hijos entonces pasó eso y yo le digo necesito necesito entrenar necesito trabajar para aunque sea mandar algo más es lo que todo entonces eso sí siempre lo cuento y me da un poco de que como feliz si a veces me da risa porque no o sea el tiempo que no los vi pero me acuerdo que llegué faltando en seis meses exacto y le dije voy a trabajar me voy me fui a limpiar platos ok creo mucho en Dios como te lo digo le dije señor lo que tú quieras y hoy día es si quieres que haga esto hay que hacerlo ya ya seguiré entrenando entonces me llaman justo estoy entro a la una y a las cuatro me llaman mi manager y me manda un mensaje me mandas mensajes pero yo no estaba como estaba lavando platos no puedes tenerlo no voy a tenerlo entonces estaba lavando platos 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 a ver lavaba un montón de platos que yo ni siquiera me acuerdo y me manda un mensaje me dice Daniel hay una ¿quieres pelear aquí? y me pone Dana White con Tender Series con Brandon Lewis para septiembre y le digo sí dile que sí y ya le mandé todo al toque y ya recuerdo que solamente si ya estaba feliz lavando platos lavaba platos y manden 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 que estoy feliz manden manden lavé muchas platos recuerdo que sí lavé muchos platos y me fui contento a mi casa yo paraba en scooter por ese momento ese scooter que vas parado pero parado que vas sentado y vas parado con las manos y me iba así entonces llega un momento que cuando yo estoy entrenando justo el día viernes eso pasó miércoles el día viernes el día viernes ya firmo contrato en la noche todo el día sábado estoy feliz voy a pelear ahora sí es mi oportunidad estoy entrenando en los mejores gimnasios mi forma de pensar voy con todo vamos vamos y me voy así con los audífonos imagínate y faltaban como tres semanas para la pelea tres semanas y media creo por ahí y el scooter se rompe la llanta y vuelo vuelo así y me paro de adrenalina porque me caí y pasa un carro y me dice ¿estás bien? y yo estaba sangrando así le digo sí, sí, sí me digo me toco me toco la cabeza y está llena de sangre sangre me veo mis brazos todos blancos y cuando se te raspan aquí y todas llegué a mi casa le llamé yo vivo con Charles Rosa ahí compartimos cuartos ahí es en Estados Unidos con Charles Rosa que es la persona que es mi entrenador mi amigo y también ese que me alquiló y me dice ¿qué te has hecho? ¿cómo vas a hacer esto? ya ok échate ahí había un mueble y me voy a recordar esto siempre y entonces me echo y yo comienzo no, miento me voy a bañarme y me ardía horrible y yo gritaba y me dice ya ok hay que desinfectar espérate aquí esa desinfectada me echó alcohol así con la herida abierta claro yo comencé a gritar y esas casas no se escuchan nada para afuera tú gritas y nadie se entera nada y comencé a gritar y de ahí me recuerdo me pusieron 10 puntos en la cabeza me hicieron nada que no me podía tocar y tenía la pelea ¿cuánto faltaba para la pelea? tres semanas y media tres semanas y media y acabas de hacer 10 puntos yo le dije a mi entrenador Juan Carlos Santana me he caído me he roto la cabeza pero estás bien te has roto un brazo no, 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 nada al manager le dije que me había pasado esto no me bajes la pelea nada más y ahí llega el momento psicológico yo creo el que puedes o no puedes tienes que adaptarte a lo que puedas entrenar poquito va a ser un poquito y para eso yo me tenía que ir a Las Vegas a hacer promoción para la pelea que te hacen una entrevista que sales te presentas como una presentación y ya pasaron dos semanas entrené una semana y media una semana para la pelea la semana y media y ya se ganó el contrato yo feliz ¿la noche antes de esa pelea te dolían los puntos? ¿te dolía el cuerpo? ¿todavía el accidente? después que me caí me dio me daba mareos todo el día pero cuando ya llegaba una noche antes de tu pelea ya estabas entero oh claro claro no tenía nada no tenía nada pero ya yo estaba me daba este momento ¿no te daba miedo un golpe de repente en la misma zona de la cabeza? no nunca pensé pero sí me daban pocos mareos claro pero no nunca pensé ¿y cómo te fue en el cuadrilátero? ¿cómo te sentiste en el cuadrilátero? me sentí bien no peleaba hace tres años mucha gente me decía no, no peleé hace tres años va a perder va a perder va a perder pero sí hice un buen desempeño hice lo que tenía que hacer en ese momento golpeé duro mi rival no cayó le metí una rodilla voladora recuerdo también no cayó pero fue una pelea que me ayuda a mí bastante porque cada pelea siempre te ayuda a avanzar un poco más me miré cuáles fueron las cosas que fallé qué es lo que tenía que hacer pero se dio el contrato el contrato de UFC yo estaba feliz de ahí fui a ver a mi familia recién ya como ocho meses fui a ver ya cuando regreso fui a ver a mi familia me quedé tres semanas regreso de nuevo y ahí ya comenzó ya el campamento apenas yo toco Estados Unidos es para entrenar y dedicarme al 100% de entrenar y ese contrato que tú firmas en ese momento es el contrato de UFC que tienes hasta ahora en vigencia sí es el contrato con el cual sigues ahora subiéndote al cual sí exacto exacto UFC te manda un contrato y ahí tienes que culminarlo y cómo funciona digamos esas circunstancias donde tú ganas por peleas ellos te cubren el entrenamiento cómo funciona esa dinámica el UFC te paga por peleas te paga por peleas por peleas te paga por peleas hay bonos de la noche también de 50 a 50 mil dólares ¿cómo es un bono de la noche? haces un knockout una mejor presentación ya y te caigo adicional digamos 50 mil dólares adicional ya pero digamos los montos de un triunfo de una pelea por ejemplo son altos pero con eso tú tienes que costearte todo lo demás exacto claro es que cuando tú comienzas no son muy altos tienes que hacer presencia tienes que saber la gente te tiene que conocer ok total para que comiences a ganar un poco más claro la gente se mueve más en sponsor a veces también entonces hay mucha gente que hace muchos contenidos de youtube de instagram como yo también lo estoy haciendo ahora y te comienzas a mover y te comienzas a sellar marcas y ahí pues pero sí es lo que te paga sería una indiscreción preguntarte cuánto pudiste ganar por tu triunfo en Londres que es digamos hasta ahora debe ser en tu camino o es uno de los triunfos más importantes sino el más importante ¿no? sí en realidad sí es muy importante pero recuerden que siempre cuando tú vas a otro país te descuentan o sea un descuento claro te comieron las libras claro y te comen y te comen y si lo quieres mandar a Lima peor todavía hay más descuentos tienen que ver eso nosotros también cuando hacemos algo nosotros pagamos campamento ¿no? claro pagamos yo mi campamento es así campamento entrenamiento funcional físico con Juan Carlos Santana y HP entrenamiento de grappling y es en Sunrise que es The Pack que antes era América Top Team ahí era un gimnasio ahí también entonces de ahí van dos de ahí lo que hago mi terapia van tres ¿alimentación? alimentación la alimentación a veces te lo da UFC te lo manda UFC pero como que a veces sí que comerlo como más te lo mandan para manterte las comidas y sacarlas y meterlas al frigider eso es lo que te mandan que son buenas UFC te manda la comida tú metes al microondas y te lo comes y te lo comes a eso son buenas pero si ya tú quieres algo más como que de ahora así fresco te vas a comprar tu comida y eso es lo que yo hago a veces UFC cuando estoy en campamento pero si no estás si no tienes pelea no te dan comida eso sí solamente cuando tienes pelea porque te alimentan bien y así es y entre todo eso se va y entre todo eso se va o sea no es o sea yo tengo cuatro o cinco entrenadores y tienes un calendario de peleas en el año o te van avisando cómo es esa movida por ejemplo acabas de pelear ahora hace dos semanas ya sabes cuándo es tu próxima pelea la UFC te tiene que avisar tú tienes que estar apto tú tienes que estar apto apto te dicen ok una pelea dos meses perfecto un campamento un mes y medio dos meses está perfecto perfecto yo tenía un campamento muy largo tenía aprendizaje y campamento cinco meses es mucho ahora estoy descansando ya comencé a entrenar como le digo no puedo dejar de entrenar ayer comencé a entrenar hoy día también me vengo de luchar y ayer te buscaste sparrings acá siempre entreno donde con mi profesor Héctor con Renato con Daniel Vázquez con ellos entreno siempre ahí claro es donde siempre tengo voy ¿no? o sea voy para entrenar para mantenerme solo para mantener para no engordarme mucho la comida peorana es muy rica tú sabes totalmente sí 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 100% entonces es todo es arroz así quien no quiere comer entonces tengo que entrenarlo y mantenerme siempre pero quiero peor este año este año este año seguramente Dios lo puede Dios lo puede hacer me ponga este año perfecto yo estoy completamente listo ¿y cuál es el cuadrilátero más importante de alguna manera en UFC en el tema UFC en el escenario por ejemplo Maison Square Garden es un escenario de lucha este icónico pues ¿no? uno en el cual a ti te gustaría estar pronto en realidad en Londres ¿no? sí claro es hermoso sí seguro es muy conocido yo quiero pelear en realidad no me he puesto a pensar solamente a mí me dan una mira en realidad no quiero que sonara nada ni malo pero me dan una pelea y solamente me fijo en la persona que voy a pelear y así es estudiar un poco el rival y tal sí lo estudio por supuesto si tiene peleas en UFC tengo que estudiarlo de antes también para saber cómo se mueven no puedo ir a nada es que eso es bien psicológico ¿no? o sea ese tema de estar peleándote con alguien y tú lo estás viendo y de repente tú le das el mejor golpe en el cuadrilátero y no se cae no se cae en un mundo frustrante ¿no? sí en realidad uno golpea y hay gente que pasa y dices a veces ¿qué está pasando? claro y viceversa tú tienes que aguantar también sí claro pero ahí tienes que tener tienes que tener la mente como le digo por eso la gente trabaja mucho en la psicología y también la gente mucho trabaja en lo espiritual y cosas así entonces ese punto me interesa mucho porque muchos grandes luchadores en general de múltiples disciplinas tienen un lado ¿qué decirte? espiritual muy bien desarrollado en el cual le ponen mucho interés mucho empeño en desarrollar su calma en desarrollar su manejo de emociones ¿te pasa a ti? ¿lo que es espiritual? sí claro en realidad lo he estado manejando ahora último siento el tema de lo que es flexibilidad haciendo como un tipo yoga y cosas así que que hace que no lo hacía pero que te hace y sientes que te da te relaja el cuerpo como te desintoxica no sé algo así lo puedo decir yo pero sí lo he estado haciendo ¿no? por un tema de más 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 por un tema de entrar al escenario y entrar frío creo que esas cosas te hacen que seas frío que no tengas nada absolutamente nada que hagas lo que tienes que hacer en ese momento y por eso yo lo hago me gustaría preguntar agradeciendo tu tiempo nuevamente porque ha sido una conversación imagínate vamos bastante tiempo conversando te agradezco mucho y además eres un representante peruano en los grandes cuadriláteros del mundo y me gustaría saber qué consejo le puedes dar tú como un luchador de la UFC a chicos que les interesa este deporte chicos que ven incluso en el deporte que puede ser una salvación el deporte puede alejarte de muchos malos pasos entonces ¿cuál es tu perspectiva al respecto? mi perspectiva es sencillo es así yo lo veo es como yo lo veo para toda la gente ustedes sueñan ¿no? la gente sueña esos sueños se hacen realidad pero la realidad no se hace haciendo no enfocado a lo que realmente quieres yo soy igual que todos tengo dos cabezas una cabeza dos cabezas una cabeza dos brazos dos piernas si yo pude ellos también pueden o sea en realidad la gente que quiere hacerlo y quiere lograrlo todos pueden pero la disciplina es la diferencia que hace a los peleadores si están dispuestos a pasar por el proceso que es muy duro y que yo no lo voy a describir porque cada uno pasa un proceso distinto lo van a pasar y lo van a hacer y lo pueden hacer para mí nada es imposible todo es posible entonces toda la gente que ve y dice que las MMA le encanta y que quieren ser peleadores es una profesión es una profesión ustedes lo pueden lograr es hermoso te enseña a dar lealtad te enseña mucha disciplina ser honesto ser disciplinado y también puntualidad que a veces yo estoy mejorando en ese aspecto también y lo digo porque hay a veces que no lo puedes o sea que dices ok voy a llegar voy a llegar y no llegas entonces ese es un punto también que trabajo y muchas cosas más que te enseña a trabajar este deporte entonces para la gente entrenen hagan deporte para para que puedas hacer algo diferente algo también algo que te llene a ti que te dé tranquilidad también que te haga ser ordenado y este deporte es así te hace hacer muchas cosas y te puedo decir muchas cosas más porque es lo que te hace hacer y sobre todo haces que seas profesional y haces que seas una buena persona que yo lo considero distinto la persona y el profesional son distintos para mí entonces haces que mejores como persona y haces que mejores como profesional y así sucesivamente se llega y teniendo una buena base vas a armar buena pirámide y vas a seguir y ahí ya se trabaja el tema del éxito porque el tema del éxito es otro trabajo porque mucha gente también dice quiero llegar al éxito o quiero ir al éxito pero no saben lo que causa el éxito entonces el éxito es otro trabajo eso es lo que yo me pienso y cada uno mide el éxito de manera muy diferente ¿qué es el éxito? ¿qué es el éxito para ti? bueno a nivel profesional de MMA ser campeón mundial hasta tener el tema de lo que es para mi familia mis hijos sus hijos de mis hijos te interesa mucho proveer para tu familia es una de las cosas que siempre llevas en la cabeza me imagino cuando vas al cuadrilátero y tal sí porque yo creo que uno si nace pobre y muere pobre es culpa de uno entonces yo no para mí si nací pobre o nací con bajos recursos yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer para lograr que mis hijos no pasen lo mismo y que no que mis padres no me pudieron dar y perfecto entonces yo se los voy a dar creo mucho en el trabajo creo mucho en la unión familiar creo mucho en el equipo creo mucho en la lealtad es por eso que siempre he pensado de esa forma entonces para mí la lealtad de esa forma darle a los míos a las personas que siempre estuvieron a las personas que buscan el proceso y ser el mismo como yo le digo no puedo cambiar una persona si yo cambio llegando a UFC no voy a ser el mismo Daniel Soncora Marcos que de siempre yo tengo que ser como soy como siempre he sido y ahí buscar como le digo ser mejor profesional y ser mejor persona pero no yéndote por otros lados que puedes como digo puedes resbalar totalmente por eso lo pienso así y de esa forma lo pienso te agradezco mucho por habernos acompañado por habernos dejado un poco conocer más de tu pelea de tu historia yo estoy seguro que seguramente te va a ir muy bien y que vamos a estar nosotros atentos a lo que suceda contigo a los pasos que des y a la carrera creciente que estás teniendo y que lleva muchos años le agradezco a toda la gente también por acompañarnos en este episodio por dejarnos por enterarse por conocer un poco más de la historia de un embajador peruano que está representando al Perú en uno de los deportes y en una de las competencias más importantes del planeta gracias no gracias a ti por la invitación y ya sabes para toda la gente de Perú internacional que ve voy a ser campeón mundial lo declaro tengo el potencial tengo la disciplina confío mucho en Dios mi equipo está aquí y lo voy a hacer necesitamos un campeón peruano seguro en UFC y así va a ser así que muy pronto no me van a ver aquí pero estaré entrenando como perro que soy así que quiero tener una pelea de nuevo muchas gracias hasta pronto gracias